Los daños más grandes de la sorpresiva tormenta generada este 15 de julio, la cual seguramente será recordada por los ciudadanos que la vivimos, ocurrió en calle 13 entre las avenidas 6 y 10, dejando sentirse sus efectos en varias calles a la redonda. La sucursal de Banorte, ubicada en la esquina de la calle 13 y la avenida 10, sufrió la rotura prácticamente de todos sus cristales frontales y serios daños en su interior. Por otro lado, en la calle 12 y 13 entre las avenidas 8 y 9, tres postes de concreto, conductores de energía eléctrica cayeron al piso dañando tres autos, un pick-up de la marca Ford de color blanco modelo 90, un automóvil de la marca Ford línea Escort de color gris con placas de circulación para el estado de Arizona. Los tres vehículos fueron considerados como pérdida total por sus propietarios. Al estar platicando con algunas de las víctimas, mencionaban que tienen la esperanza de que la empresa de luz les responda por los daños, ya que los postes caídos se encontraban en pésimas condiciones. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, Parapson, TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.